Música Invitamos a sala al magistrado Danilo A. Tineo Santana Buenas tardes magistrado, bienvenido Muy buenas tardes señor presidente Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre Pasados los 5 minutos entramos a la tanda de preguntas Hasta 15 minutos Si hay alguna pregunta que le moleste Se puede abstener de responderla Puede hacer uso de la palabra Gracias Muy buenas tardes Excelentísimo señor presidente de la república Y demás miembros que componen este Consejo Nacional de la Magistratura Mi nombre es Danilo Antonio Tineo Santana Soy juez primer sustituto del Tribunal Superior de Tierra del Departamento Norte Presidente de la primera sala Empecé siendo juez de jurisdicción original en el año 1998 En el año 2002 fui promovido a juez del Tribunal Superior de Tierra Con relación a mi formación académica y demás especialidades así como reconocimiento Están ahí en mi hoja de vida Razón por la cual me economizaré ese tiempo Para hablar de mis 20 años como juez Más de 20 años como juez del Tribunal Superior de Tierra Y juez de jurisdicción original Y a la vez Para plantear Que la motivación que me ha dado Para aspirar a la Suprema Corte de Justicia Es la siguiente En mi condición de juez Del Tribunal Superior de Tierra Y de que tenemos la ley 108-05 De registro inmobiliario La cual entró en vigencia el 4 de abril Del 2007 Hemos visto la evolución de esta ley Hemos avanzado bastante Pero todavía queda mucho por avanzar con relación al sistema inmobiliar dominicano Lo que trae como consecuencia Que tengo motivaciones Para que se mejore un poco más Lo que tiene que ver la ley 108-05 Sus reglamentos Y un sinnúmero de resoluciones Que han sido emitidas por La mesa de política De la jurisdicción inmobiliaria Y que yo entiendo que deben ser Debidamente unificadas A los fines de que Tanto los usuarios Como los Que manejan el sistema inmobiliario Puedan Tener más acceso a eso Viéndolo así Diría yo Que en nuestra jurisdicción Existe un sinnúmero de situaciones Que se dan Principalmente Lo que tiene que ver con el Deslinde administrativo Que aunque en la ley 108-05 No habla de que es Juridicional Este deslinde fue sometido Mediante una resolución Y se convirtió En un deslinde Administrativo En violación a la ley En principio Ya que Nuestra ley Decía que era transitorio Hasta tanto Se resolviera El problema De las constancias Anotadas Yo soy de los que entiendo Que de hecho Esto no da seguridad jurídica Al sistema inmobiliario Dominicano Entonces Estoy aquí ante ustedes Para someterme Al escrutinio De todos ustedes Muchas gracias Magistrado De nada Pregunta Senador Paliza Magistrado Buenas tardes Buenas tardes En el desarrollo De los De este proceso De Consejo Nacional De Magistratura Nosotros recibimos Una objeción A su postulación No se quisiera Usted Referirse a ella Mire señor senador Es una situación Que se dio en mi tribunal Con relación A un A una persona O a un ex juez Que era mi compañero De trabajo Y que fue sometido A un juicio disciplinario Usted tiene ahí Él Fue condenado A 30 días De una suspensión Además de eso Fue trasladado De la jurisdicción En una comunicación Que yo le hice A todos ustedes Detallo Todo lo concerniente A esa situación No es la primera vez Que él hace eso Él hizo esa misma Comunicación Parecida a esa A los 17 jueces De la Suprema Corte De Justicia Y eso trajo Como consecuencia Que yo fuera Investigado Y el resultado Fue Falta de fundamento Ahí también Yo le deposité La documentación Entonces Una de las cosas Que yo diría Ahí es Yo sigo en el sistema Si yo hubiera Yo no he sido sometido A ningún juicio Disciplinario Mi hoja de servicio Ha sido limpia Transparente Y él está fuera Del sistema Eso es Lo que tendría que decir En cuanto a eso En cuanto a todo lo demás Que él planteó Yo lo contesté En una comunicación Que le he remitido A todos ustedes Bien Magistrado En la tendencia nueva Dada la nueva ley De registro inmobiliario Hay un procedimiento Que a mí me Me genera Cierto nivel De curiosidad Sobre todo Sobre su solidez Versus el sistema anterior Y es el siguiente Hoy para deslindar Una propiedad Anteriormente había que El procedimiento Obligaba A que hubiera Una parte Litigiosa Contenciosa O sea que los jueces Tenían que conocer De un deslinde Y si no habría Partes Encontradas Pues autorizaba El deslinde Hoy ya eso Se hace de manera automática Un proceso administrativo En donde no tiene que Un juez Un deslinde Presentarse a un juez Sino que Si no existen partes Usted notifica Si no existen partes Que se Se presenten opuestas Al esfuerzo Del deslinde Que usted hace Pues se autoriza El deslinde Y le sale el título Inmediatamente Ese proceso nuevo Aun cuando ágil No ha generado O no genera En la práctica Ha generado Algunos niveles De contrariedad En la medida En la que no es tan Solvente O sólido Como los procesos Anteriores Que obligaba Que usted tuviera Una participación Directa En cada uno De esos procesos Bien Distinguido senador Con relación a eso Yo le podría Hablar ampliamente El deslinde En nuestro país Anteriormente Con la ley 1542 Se ha sido Mediante una resolución Del Tribunal Superior De Tierra Así era Que se hacía Anteriormente Con la nueva ley 108-05 El deslinde Nuestra ley Dice Que es Contradictorio Y le voy a Explicar por qué Mi experiencia Como juez En el Tribunal Superior De Tierra Que conozco Durante la semana 20 30 Y a veces 15 deslinde Se da la situación De que se vulneran Muchos derechos Si el juez No es astuto Vulneran Muchos derechos Principalmente Cuando ellos Se presentan allá El que solicita El copopietario Dice O el propietario Dice Soltero Resulta ser Que él es casado Y en muchos casos Muchas de esas sentencias Se van Como Soltero Siendo casado Y la esposa Violentándole El 50% De ese derecho A su esposa Otra situación Que se da Es muchísimos errores Que se dan Según las estadísticas El 80% De los casos Que van a registro Ahora ya de mensura Son observados Porque les falta La constancia anotada Porque los documentos Son en fotocopia O sea que esa es la razón Normal de ser Del día diario Si usted va a los registros Le van a dar Esos resultados Bien, gracias Magistrado Germán Prende aquí Salvo los procesos Son Administrativos ¿Cuáles son los Las litigas Más frecuentes A nivel Del Tribunal Superior De Tierra ¿En qué consiste? La nulidad De acto de venta Nulidad De testamento Diríamos Nulidad De deslinde Es muy común Ya un deslinde Que ha sido aprobado Se somete a la nulidad De ese deslinde Y Litig Sobre derecho Reitrado Sí, porque la litig Se va digregando Según La competencia Nulidad De acto de venta Nulidad De deslinde Revisión Por causa De fraude Es un concepto Genético Sí, que se le da La atribución De la litig Está bien Está bien Está bien Alguien más Pregunta Maritrado Soto Tiene una pregunta Una curiosidad Anteriormente Los abogados Que ejercían Penal Y ejercían también La jurisdicción Inmobiliaria Era muy fácil Para ellos Cuando le ponían Una querida Penal A sus clientes Avanzaban En su proceso Posteriormente Solicitaban Por instancia La apoderaban La jurisdicción Inmobiliaria Le daban Una certificación La llevaban Al tribunal Penal Y sobreseían El proceso Ya que Los asuntos Inmobiliarios Mantienen Los penales En el estado ¿Qué tanto Eso se sigue Repitiendo Todavía en los tribunales Inmobiliarios La jurisdicción Inmobiliaria Mire Tengo mucho tiempo Ya del tiempo Que tengo Siendo juez Fui juez De jurisdicción Original En el superior Con la ley 1542 Se veía mucho Después que está La ley 108 Que un 05 Ya en vigencia Lo he visto Muy poco Muy poco Si es uno Tal vez uno He visto Pero muy poco Y otra situación Que se da Es que nuestra ley La 108 Y un 05 No tiene un régimen De consecuencias En la ley 1542 Nosotros teníamos Un instrumento Que era El desacato Cada vez que Le desacataban A uno Una decisión Que daba un juez Uno traía Al individuo Ahora con esta ley No hay nada Se fue para el derecho Común No hay trato No más preguntas Muchas gracias Muchísimas gracias Y mucha suerte Gracias Número Número Es que suerte No hay trato No hay trato No hay trato No hay trato Que es ella No hay trato